Comentan por ahí que estoy llorando Solo por ti Sueño con tu amor y tu ternura para vivir Pero sin embargo estoy segura de tu dolor Esa que te tiene aún no sabe lo que es amor Las hojas que atrapa el tiempo ya no volverán Tu dulce corazón se queda como un loco por escapar Dile de una vez que no la quieres Hazlo por ti Dudo que no extrañes mis caricias Tento sufrir No extrañes mis caricias No extrañes mis caricias No extrañes mis caricias Amar Amar No extrañes mis caricias No extrañes mis caricias No extrañes mis caricias No extrañes mis caricias